Bueno, pues gracias, presidente, será monográfico esto. Bien, lo primero que debo decir es que, claro, las circunstancias han cambiado. La iniciativa está fechada el 17 de abril del año 2013, por tanto, pues preguntar y controlar un año después, más de un año después, es verdaderamente difícil. En todo caso, lo cierto es que, tristemente, la historia sigue en vigor. Tristemente digo, porque lo es así. Las circunstancias han cambiado, porque nuestra orientación iba claramente definida al respecto de lo que era una posibilidad, y es que alguien, por las circunstancias económicas, las concesionarias de Aeromur, pudiera dejar de abonar el préstamo que tenía pedido para construir el aeropuerto, pero resulta que las circunstancias han cambiado, porque resulta que, un año después, el préstamo, de forma incomprensible, lo tenemos nosotros. No tenemos aeropuerto, no tenemos concesionarias y tenemos 182 millones de euros sobre la cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos de la región de Murcia. Consejero, es preocupante. Por ello, la pregunta es qué plan de actuación tiene la Consejería de Fomento para aliviar esta cuestión. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA